Nosotros estuvimos pretemporada de invierno, doble turno todos los días, la verdad que las chicas le pusieron muchas ganas sabiendo que no había otra cosa para estar y llegar lo mejor posible ahora. Bueno, se vio ese esfuerzo en la cancha porque es muy contundente el equipo. Sí, nosotras tenemos ahora más o menos 18 chicas y todas tienen presentismo, todas entrenan, así que está difícil recién, digamos decir, las dos cestas que entran y la verdad que no es suplentes, las mismas que salen son las mismas que entran con la misma actitud, las mismas ganas y los mismos entrenamientos, digamos, así que está muy bueno. ¿Va creciendo el rugby femenino en la Patagonia? Sí, va creciendo a montones y esperamos más apoyo de parte de nuestro club, la verdad que nos dan todo, quincho, el gimnasio, la cancha, la verdad que es un apoyo muy grande que capaz que no todos los clubes femeninos lo tienen. La verdad muy contentas, queríamos dejar bien representado al club y creo que lo hicimos, un tercer partido hermoso, siempre es un gusto jugar estos regionales porque bueno, uno se da cuenta del equipo que tiene, de lo que puede llegar a dar, de lo que da y bueno, el primer día nos vamos muy contentas. El equipo viene trabajando muy bien todo el año, dejando todo y bueno, nos preparábamos para esto, el equipo se preparó para esto, un buen cuerpo técnico que nos ayudó a lograr los objetivos y bueno, pasito a pasito y partido tras partido lo fuimos haciendo. Y bueno, para nosotros es un orgullo también representar al club, pero también a nuestra unión, así que la unión del Valle está bien representada con Gaiman en este caso.